Fiscalía, Consejo de la Judicatura y Policía Judicial de la SOAI presentaron un informe del operativo emprendido el martes último en el Cantón Girón, donde mediante allanamiento a vivienda se habría detenido a dos personas presuntos implicados en delito de usura. Junto a estos, varias evidencias. Posterior a las verificaciones pertinentes se realizaron los trámites judiciales articulando con Judicatura y Fiscalía para obtener las respectivas boletas de las órdenes de allanamiento y órdenes de detención en contra de dos ciudadanos. Es así que el día de ayer, luego de haber abierto una indagación en un caso de unas denuncias presentadas por el tema de usura en el Cantón Girón, y luego de establecer los suficientes indicios, solicitamos al juez de Girón que se nos conceda boletas con fines investigativos en contra de dos personas del Cantón Girón. El día de hoy a las 8 de la mañana hemos pasado la respectiva audiencia de formulación de cargos, el juez ha concedido la prisión preventiva y ha habido una etapa de instrucción en donde la misma continuará por 90 días en el Cantón Girón. El delito que está acusando Fiscalía es el delito de usura. Las dos personas detenidas, una de ellas, sobre ella pesa una sentencia por 18 meses de prisión. Al parecer las autoridades habrían procedido tras denuncia a la línea 1-800 delito. De allí que llaman a la ciudadanía a denuncia en los casos de usura a esta línea o antefiscalía. Y no descansaremos hasta meter al último usurero en la cárcel. Ojo, que en la sentencia que ya se encuentra dada en los días anteriores, en donde igual el mismo fiscal sostuvo en la audiencia de juicio, llegamos a demostrar que el interés llegaba alrededor de un 227% anual. Entonces, aquí hay un sinnúmero de irregularidades en el tema de estas famosas, entre comillas, hipotecas de terrenos, transferencias de bienes y muebles. María Isabel Peña, Telediario.